Cupo catalán con el que pretenden espolear a los españoles. La hoja de ruta del cupo catalán. Venegar y Compromís ya lo avalan, así que solo quedan a apartar a los varones rebeldes. Bueno, esta es la noticia, pero varones rebeldes en el PSOE, si todo el mundo hace genuflexión frente al líder, todos son incógnitas sobre la plasmación de una norma, tramitación, aprobación y aplicación del cupo catalán que ha pactado PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio, como saben, de la investidura de Salvador Illa, un ministro de Sanidad nefasto durante la pandemia, que a nadie se le olvide, por favor. El partido acaba de arrancar y, sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez empieza a despejar dos de los principales escollos a los que se enfrenta. El rechazo de socios de formaciones regionales, a los que agravia el trato de favor a Cataluña como Venega y Compromís y la rebeldía de algunos varones socialistas. Pero, ¿verdaderamente hay rebeldes en el Partido Socialista? Para nada, para nada. Paje es un tonto útil como el resto, que dice una cosa de voto a lo contrario. Y para contextualizar el drama económico en números exactos, en mayo del 2018 la deuda pública española era de 1,18 billones de euros, en junio de este año 1,62 billones de euros. Estamos recaudando muchísimo más, bueno, están recaudando nuestra sangre y nuestros impuestos y no rebajamos la deuda, la estamos engordando, estamos yendo en camino contrario. Cada día que pasa, 210 millones de euros engordamos la deuda pública con el flujo que lleva Pedro Sánchez. Se está gastando el dinero de nuestros hijos y de nuestros nietos y se lo están gastando para ellos. Y perdiendo la autonomía. El día que los que nos compran deuda, dejen de comprárnosla, estamos dependientes como estuvo Grecia en la época de Chile.